Ya con nosotros en el estudio, el senador perredista, Miguel Barbosa. ¡Senador! Jerónimo con G. ¡Ah! ¡Ah! Sí, a la vez me decía a mis escritores, no le digas Jerónimo con J, es con G. Con G. Jerónimo. ¿Por qué te pusieron Jerónimo con G? Mi abuelo disponía que sus nietos llevaran entre uno de sus nombres, en la época que yo nací, el día de cuando nací, 30 de septiembre. San Jerónimo. San Jerónimo. Y entonces te tocó San Jerónimo por la orden explícita. Del abuelo. Del abuelo y patriarca. Así es. Así funciona. Hubiera sido peor zambito, o sea, algo, ¿no? Sancudo. Se oye bien, se oye fuerte. Se oye bien, Jerónimo siempre funciona. Sí, sobre todo en tu profesión, Jerónimo siempre funciona. A ver qué puede hacer Jerónimo y nos acordamos de las épocas donde Koster todavía hizo de las suyas. Claro. Oigan, chamacos, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros. Y fíjate que es muy bueno platicar contigo porque ya contigo podemos hablar en varios planos y en varios tonos. Ahora la vida te ha preparado para conocer otros planos donde generalmente uno no se encuentra, donde generalmente uno ignora esos otros planos. Y nada más estamos en el primero, como si esto no fuera tridimensional. Nos encontramos nada más en un plano. Déjame preguntarte algo. Viene lo de las leyes secundarias. Viene un trabajal inmenso para ustedes, sobre todo para ustedes, porque viene la hora de la verdad. Tú has dicho que tienes tus reservas, ¿no? A ver cómo se van a menear las leyes secundarias, si las van a traer operadas, si las van a traer, pues, platicadas con algunos protagonistas de los eventos. ¿Cómo viene todo este tiempo, Miguel? Bueno, primero decirles que el grupo parlamentario del PRD en el Senado, y estoy seguro que el grupo parlamentario de diputados del PRD, vamos a estar en el debate, en la discusión de todas las leyes secundarias. Que no se diga que nos vamos a separar de algunas, no. En todas, incluyendo las energéticas. Claro, claro. Ahí vamos a estar. No nos vamos a hacer la ley de sesiones, no vamos a boicotear el proceso legislativo. Vamos a estar... En el proceso. En el proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que cuidar que las mismas se ajusten al contenido de la reforma constitucional respectiva. Sí, sí. O sea, porque lo peor que puede pasar es que se deforme a la reforma constitucional, más allá que hayamos estado en contra, como es en la energética. Ajá. Sí, hoy hay una reforma constitucional que, y las leyes secundarias tienen que ser la reglamentación de la misma. Claro. Entonces, esas dos vertientes son importantes, es decir, lo otro. ¿Qué tenemos que hacer? Introducir contenidos sobre transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Sí. Hemos establecido las claves que vamos a cuidar en cada uno de los asuntos. Reforma política, reforma en telecom, reforma energética, reforma en competencia, reforma en transparencia, que es un asunto de una propuesta muy perrevista del Senado. La reforma en combate a la corrupción, que falta todavía que la colegisladora nos los apruebe, como reforma constitucional. Y un conjunto de cosas. A propuesta nuestra y con la excelente aceptación de los grupos parlamentarios, hemos formado grupos de trabajo. Ah. Grupos de trabajo por cada tema. Y sí, destacamos la falta de presentación de las iniciativas de parte del Ejecutivo. ¿Por qué se esperan las del Ejecutivo? Pues porque el proceso legislativo está controlado por el partido en el gobierno. Claro. Porque insumos legislativos hay. En el Senado hay insumos para poder haber empezado a debatir, a discutir, a desarrollar el proceso legislativo de todas las reformas secundarias que estamos esperando. Pero no se arranca en la práctica hasta que el Ejecutivo las presenta. Sí. ¿Qué especulamos? Porque lo tenemos como dicho, lo tenemos como información del propio agentes de gobierno. Bueno, ajustes entre los círculos de poder. Y ajustes entre el poder ejecutivo y los poderes fácticos. ¿Lo están intuyendo o lo estás asegurando? No, lo estoy asegurando. O sea, ¿este es el tiempo que está pasando? Sí, sí, sí. Es el tiempo porque un periodo legislativo tan corto que termina el 30 de abril y del cual no íbamos a perder un solo día, ya llevamos dos semanas de periodo sin que tengamos las iniciativas. Eso los convierte a ustedes queriendo y sin querer casi en un fiel de la balanza porque van a estar en todo este asunto. Vamos a decir, por ejemplo, telecomunicaciones. Es una reforma que todo mundo chuleó, que dijo, qué bien, qué bien viene, se ve bien. Pero, desde luego, si tú estás diciendo que esto no está llegando porque alguien se está poniendo de acuerdo para que finalmente llegue, esto, desde luego, a todos nosotros nos toca los timbres, ¿no? Claro que sí. ¿Quiénes fueron encargados de construir los modelos? Bueno, pues en el caso de telecom, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quiénes se está revisando? Pues se está revisando Presidencia de la República. ¿Qué se está consultando? Se está consultando a los poderes fácticos, a los grupos de interés. ¿Legitivo? Sí. Porque yo también creo que los que tienen interés en cada una de las leyes deben ser tomados en cuenta en la construcción del modelo. Pero lo que no detenga ni que no condicione el trabajo legislativo de que tiene que resolver, que son las cámaras. Que no detenga ni condicione. Así es. Porque desde luego uno puede pensar que todos estos ingredientes fácticos tengan que tener un acercamiento. Siempre. Y uno puede pensar que el mismo Ejecutivo le puede decir a estos personajes fácticos, este, ni modo, así es la vida. Así, ahorita nos vamos a tener que cortar un dedo. Todos, así va, es irremediable. Son los momentos de la competencia. Es el momento de México para transformar cosas. Y todos tienen que ajustarse a este momento. Nosotros, créeme, que vamos a hacer una labor absolutamente transparente. Cabildeo. Cabildeo va a llegar. Ya llegó. Hay cabilderos de todo tipo, en todo tipo de materias. En la famosa nueva ley ferroviaria, por ejemplo. En telecom permanentemente hay, en competencia, pronto llegará lo de energía que está a otro nivel. Porque es por niveles. O sea, el Ejecutivo crea un modelo, se ajusta entre los círculos del poder, consulta a los grupos de interés. Y después de eso llega a las cámaras, el modelo. Llega a las cámaras y ahí vuelven a querer avanzar los grupos de interés. Entonces es el papel que le toca jugar, desde luego, a un poder legislativo, que si bien cada día es más maduro, está más integrado, le falta. Le falta para poder asumir que sea el único constructor de la ley. Sí, sí, claro. Y este momento, además, ya no puede esperar, porque se podría simular mucho. Pero todos nosotros ya estamos cansados de la simulación. O sea, que parezca que algo sucede cuando no parece, pues han sido los últimos 30 años, Miguel. Sí, es el sistema político mexicano. Quienes han contribuido más a ese estilo, no voy a decir sus apelativos ni sus nombres. ¿Por qué? Pues, porque no quiero controvertir abiertamente, pero somos todos también. Mira, una buena democracia no solamente depende de un buen gobierno, sino de una buena oposición. Sí. Sí. Entonces, todos nos ajustamos a un estilo que al rato resulta el estilo que la sociedad rechaza. Y fíjate que además, bueno, esto lo hemos ido viendo a lo largo de los años, décadas ya, donde las oposiciones, mientras no tuvieron poder, estaban perfectamente tratando, ¿no?, de hacer un contrapeso. Pero en el momento que llega el poder, todos empiezan a aparecer, Miguel. Por eso estábamos platicando al principio del programa. César Camacho Quirós, ¡vamos por el carro completo! ¡Vamos con ese discurso que tiene una pátina de 40 años! Pero que dices, bueno, igual les sale porque las oposiciones están frágiles. El PRD está dándose patadas todavía, la izquierda en general, no se diga el PAN, están también igual o peor. Y esto les facilita a los PRIistas ir por todos, si quisieran, ahora en las elecciones. Afortunadamente, hoy el carro completo ya no existe. Por la sociedad, no por los partidos políticos. Sí. Y la sociedad distingue perfectamente qué significa darle una mayoría absoluta a un partido de oposición. Significa que ya no hay oposición y ya solamente hay dádiva. Claro. Sí, entonces perfectamente distingue y ya no hay formas de alcanzar carros completos. Se equivoca. Porque no le está yendo bien a este gobierno. No. La percepción social ha ido hacia abajo. Y eso no debemos de celebrarlo. Porque si le va bien a un gobierno, le va bien a la sociedad. Sí. Pero también las formas democráticas no se entiende. Son estilos, creo yo, propios de un presidente de un partido. Que tiene que siempre hacer algarabía de lo que está haciendo. Yo no veo a un partido que se está fortaleciendo. Veo a gobernadores que quieren ejercer un control político en sus estados casi absolutos. Sí. No a un partido fuerte. Sí. A un control político de parte de los gobernadores. Y en eso hay que avanzar mucho desde el gobierno federal. O sea, el gobierno federal está comprometido con la sociedad a democratizar la vida de México desde todos los niveles. Y el control de los señores feudales en los estados debe devolucionar. Y respecto a la oposición, sí. La izquierda está dividida. Sí. La izquierda está dividida y por eso los llamados de nosotros a hacer cosas extraordinarias, Broso. Si no, la catástrofe electoral en el 2015 va a ser terrible. Ah, eso. Ah, eh. Sí. Perdón, señora. ¿En ese sentido, en qué términos llega el PRD la discusión de las leyes secundarias con esta división y estos conflictos que tiene el PRD, Justicia? Mira, estamos haciendo un esfuerzo político, y lo digo porque no ha sido lo que hemos hecho, y fue planteamiento de los senadores acogido muy bien por diputados y por la dirigencia. Construimos una agenda común, por primera vez diputados y senadores. Y tenemos grupos de trabajo que estamos abordando el contenido de las leyes secundarias estableciendo las claves. ¿Esto va a requerir un esfuerzo? Eso sí, pero por primera vez estamos, en cuanto a enfrentar al proceso legislativo, estamos bien. La sociedad persigue una fuerza política que tiene la D de la división, ¿sabes qué tiene? La D de la derrota. Sí, claro. Y entonces nosotros estamos haciendo eso, pero tenemos que hacer mucho más que eso, porque las leyes secundarias se van a ver bien cuando se refleje en el bolsillo de los mexicanos. Eso no dicen los periodistas, ¿sí? ¿Qué leyes secundarias que en este y el siguiente año no se va a ver reflejada en el bolsillo de los mexicanos, en la corriente eléctrica barata, en las gasolinas baratas, en todo lo que han dicho que va a ocurrir en la espotización? ¿Sabes qué va a pasar? Un pueblo decepcionado y una sociedad que cuando se exprese en las urnas va a diferenciar. Ahora, vamos, vamos a, vamos a, vamos a, por eso yo decía que vamos a aprovechar este tiempo para ir al otro plano, a donde ya puedes ir. Acabas de pasar por un trance donde ya estuviste visitando el otro barrio, y eso es un parteaguas. Eso es un parteaguas, por X, Y o Z. Y de pronto empiezas a ver que hay muchas cosas que realmente son paja y hay otras cosas que verdaderamente valen la pena, porque tú lo dijiste hace unos minutos, la vida es lo que importa. Entonces, si tú antes ya eras un tipo con un buen empaque, con una buena visión política, ahorita ya pasaste al otro plano, entonces tú ya sabes que no estás aquí para perder el tiempo. Tú ya sabes que estás aquí porque tienes que hacer cosas, porque tienes cosas que hacer, porque naciste para hacer cosas, y no te vas a poder dar el lujo de estar perdiendo el tiempo en pendejada y media, que está lleno nuestro sistema de pendejada y media. Entonces, a partir de esta nueva vía que te da la oportunidad de la vida, ahora, ¿cómo vas a actuar con las cosas? Porque también será una referencia importante para nosotros, las cosas que tengas que decir, porque ya no podrás decir las mismas cosas que decías hace seis meses. Bueno, yo he bromeado mucho con lo que me pasó, y dije que estuve en ultratumba, solo perdí un pie, pero fue el pie derecho, sigo siendo un hombre de izquierda. No hay opción, además. Y entonces, este, mira, sin duda que hay que hacer cosas extraordinarias. No soy el hombre nuevo, soy un hombre que sin duda estuvo, que visitó, como tú dices, el otro barrio, este, que regresé, y estoy convencido de querer hacer cosas extraordinarias. Por eso, mis llamados a la unidad, con lo utópico que es eso. Si nosotros no enfrentamos a la transformación que estamos planteando desde la unidad, poco vamos a poder hacer. Sí, es cierto. 20 puntos de la izquierda mexicana los vamos a ver repartidos en tres, cuatro bloques en el 2015. Y por eso, yo soy de los que apoyo al ingeniero Cárdenas para ser presidente nacional, soy del equipo de nueva izquierda, pero creo que hoy el ingeniero Cárdenas representa la oportunidad de situar en el PRD a la izquierda electoral. Sí, un símbolo con otro símbolo. Claro. Andrés Manuel de un lado y el ingeniero del otro lado. Y con el nivel de evolución personal que tiene el ingeniero Cárdenas, poder encontrar una ruta extraordinaria, broso. Porque si no, vamos a ver a una izquierda disminuida, esperando que llegue otro gran personaje que la salve. Porque esa es la historia de la izquierda. O sea, la izquierda, deja que lo diga yo, muy combativa, muy coherente, pero electoralmente ineficiente, hasta que llega un personaje que la lleva a momentos de cúspide. Y después otra vez se autodevora. Así es. Entonces tenemos que hacer cosas de mucha generosidad, muy extraordinarias, entender el momento político. No veo, de verdad, a otros partidos que se estén fortaleciendo. Veo más a una sociedad cansada de la política que hacen los partidos. Sí. Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Con G, broso. Con G. Con G. Orden del Abuelo. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, broso. Y bienvenido. Ya tenía rato que no nos encontrábamos. Qué bueno que nos vimos. ¿Verdad que sí? Gracias. Gracias, Miguel. Señora, muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, muchas gracias. Senador, gracias. Nosotros seguimos en W hasta las 10 de la mañana. Mañana, sin remedio, a las 6 y media estaremos por Foro TV y W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Horale! ¡Suscríbete al canal!